jóvenes muy buenos días soy el profesor ronaldo cotera del área y curso de historia del perú el día de hoy vamos a trabajar un tema también que es sumamente de vital importancia y es el siguiente la reconstrucción nacional que va a tener una duración desde el año de 1883 hasta el año de 1899 vamos a ver en esa sección el aspecto social el aspecto político y el aspecto económico en la cual atravesaba nuestro país además es preciso mencionarles de que la reconstrucción nacional es también conocida como el segundo militarismo porque en ésta empiezan a asumir los poderes en el estado militares no entonces también se le conoce como el segundo militarismo vamos entonces a dar inicio con el aspecto político en el aspecto político vamos a tener en cuenta lo siguiente que el partido civil ya venía bueno había sido desprestigiado debido a la guerra con chile que habíamos tenido anterior y el derroche fiscal ni el cual va a ceder el poder del estado a los militares que van a intentar mantenerse en el mismo pasado de su autoridad es decir nos encontramos después de la guerra con chile nos encontramos en una recesión tanto política entonces y un derroche fiscal por eso por eso menciona no entonces lo que va a hacer es ceder va a ceder el poder a los militares no entonces el último presidente ahí tenemos que fue manuel gonzález prada pero manuel pardo va a ceder el poder a los militares que van a asumir al segundo militarismo ahora vamos a ver en el aspecto económico en el aspecto económico el perú se encontraba en una crisis y la gran devaluación de la moneda la devaluación monetaria van a ser muy latentes por ello es la necesidad de reactivar la economía a través de una reforma pero lamentablemente las élites no querían alterar la moneda lo cual le va a generar las grandes pérdidas económicas no a través del contrato grace se va a implantar la dependencia al imperialismo inglés no a la par se va a también dar la segunda revolución industrial lo cual va a permitir la exportación de nuevas materias primas entre ellas vamos a encontrar lo que es el petróleo la lana el cobre el azúcar el algodón no es decir que de nuestra de nuestro país vamos a empezar a sacar todos estas materias primas y también nos va a ayudar nos va a ayudar a poder levantar nuestra economía para ello se explotó a los indios de formas humillantes es decir ya que nos encontramos en un aspecto nos encontramos en una situación económica totalmente devastada por la guerra que habíamos tenido entonces se va a buscar la forma se va se va a buscar la forma y se da el contrato grey donde vamos a básicamente depender al imperialismo inglés no donde vamos a exportar las materias primas como ya les venía mencionando no ahora en el aspecto social vamos a encontrar lo siguiente van a empezar a surgir los primeros avances de la lucha obrera como consecuencia del desarrollo de la agroexportación y de minerales no que van a favorecer a los capitales extranjeros esto obviamente también se da la influencia de las nuevas ideologías con un positivismo el anarquismo con manuel gonzález prada no también te van a dar inicio a lo del movimiento indigenista en su fase literal aquí podemos apreciar la lucha en el aspecto social de las obras no se daba inicio no es que todavía se había solucionado estaba inicio a la fase de la lucha social ahora vamos a ver directamente los gobiernos que entraron en el proceso de la reconstrucción nacional cuál fue el primer gobierno el primer gobierno fue de mi iglesias desde el año 1883 al año 1885 aquí encontramos en la imagen a mi iglesias bueno básicamente lo que se ha hecho es una síntesis del de los gobiernos miguel iglesias asume el poder tras la derrota con chile también se va a reaportar reaperturar la biblioteca nacional y ahí también conoceremos pues al gran literato ricardo palma más conocido como el bibliotecario en vivo no también se va a dar el sacrificio de daniel racides carrion pero de hallar la cura en la verruga y la rebelión también de los indígenas de pedro pablo autos paria en gancas no es preciso mencionar también el hecho de que daniel racides carrion en ese tiempo se inyecta se inocula por así decirlo no se inocula y lo hace esto con el fin de poder ayudar a encontrar una cura a esta enfermedad que venía atravesando en el gobierno de miguel iglesias también se va a producir la guerra civil de cáceres que va a que va a lograr en ese año en el año 85 la derrota de renuncia de iglesias es decir cáceres le va a dar como un golpe de estado a miguel iglesias ahora vamos a ver a andrés abelino cáceres que va a tener una devaluación de desde 1886 hasta el año de 1890 ahí tenemos a andrés abelino cáceres es evidente que sigue la crisis por la devaluación y la gran deuda externa de a los ingleses lo cual motivó la firma del contrato no en 1889 obviamente ante la amenaza del decomiso de las exportaciones peruanas el perú entregó los ferrocarriles acreedores a ingleses no por 66 años que debían repararlos o concluir los no el libre pase sin aduanas sesión de tierras igual no los ingleses crean la fundación peruvia corporation para controlar estos bienes y desde desde ahí donde se da la dependencia al capitalismo inglés es decir que andrés abelino cáceres toma la decisión por el hecho ya que nos cierren el el pase de de las exportaciones decide ya firmar el contrato gay y ceder nuestro ferrocarril al imperio inglés seguimos dice pero a su vez también surgen otras salidas al desarrollo económico no entre ellas vamos a encontrar la necesidad de nuevas materias primas nos va a salvar de una dependencia para las inglaterra es decir las materias primas en nuestro país pero sabemos que nuestro país es muy rico en materia extrema nos van a salvar de la crisis económica en la cual atravesamos en aquel entonces cáceres que pertenecía al partido constitucional inició una serie de reformas económicas para detener la gran devaluación monetaria asimismo puso el impuesto al tabaco y también al alcohol entre otros que hasta ese momento no se tenían en consideración ya y finalmente en las críticas del partido demócrata democrático de piérola y de manuel contález prada no eran los principales opositores al gobierno de abelino cáceres luego el siguiente gobierno básicamente será el de remigio morales bermúdez que abarca desde el año de 1890 hasta el año de 1894 ahí podemos observar la imagen a remigio bermúdez a ver la síntesis de su gobierno es que se busca perpetuar él buscaba perpetuar a cáceres en el poder para lo cual van a realizar una serie de acciones para favorecer la elección de cáceres va a cerrar el congreso para elegir un nuevo favor para elegir uno a favor de cáceres no pero finalmente no se logra y también también se surgen grandes huelgas donde se van a aprobar la ley del aro del habeas corpus y de las municipalidades también se da inicio o se inicia la chilenización de tacna y arica como bien sabemos tacna y tacna y arica en la época de la reconstrucción todavía pertenecían a chile entonces mediante un previsito y tacna es recuperado entonces pero arica lamentablemente no 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 es devuelto no nunca se nunca se llevó a cabo el plebiscito ahora vamos a ver el segundo gobierno de andrés abilino cáceres que justamente lo que les mencionaba al no poder remigio a perpetuar en el poder a cáceres va a serlo en el segundo gobierno no entonces andrés va a tener un gobierno desde el 94 hasta el 95 obviamente esto se va a dar ante la gran oposición se forma la coalición nacional liderada por nicolás de piérola que pertenecía al partido demócrata no con el apoyo del partido civil se produce una guerra civil en el año de 1895 que generó la renuncia de cáceres al poder así llega nuevamente al poder el caudillo quiero entonces esa fue una breve un breve paso de un segundo gobierno de andrés abilino cáceres no ahora vamos a ver el segundo gobierno de nicolás de piérola como yo como ya sabemos nicolás de piérola gobernó anteriormente él va a tener un gobierno desde el año de 1895 hasta el año de 1899 ahí vemos el segundo gobierno de nicolás de piérola qué es lo que va a hacer en economía en el aspecto de economía la crisis mundial por la devaluación de la plata que va a imponer al oro como patrón monetario y la gran crisis de la posguerra van a impulsar una gran reforma económica en el gobierno de piérola que va a afectar básicamente a la población que manejaba la moneda antigua no en esto se van a dar dos situaciones la primera es que se va a imponer el patrón de oro para el uso de la moneda y la libra peruana de oro que surge una bonanza económica y donde van a surgir los bancos y entre ellos vamos a tener el primer banco italiano el segundo sabe imponer el estanco de la sal lo cual va a generar también rebeliones indígenas las más violentas por así decirlo en ayacucho se da el auge del caucho ahí tenemos a fiscar y arana no ese fue entonces el segundo gobierno de nicolás de piérola esto entonces este proceso que duró desde el año 1883 hasta el año de 1899 fue un proceso en el cual militares asumieron el poder estuvieron al mando gobernando nuestro país bueno eso ha sido todo por la clase del día bueno vamos a seguir viendo aquí está de la lucha obrera no se da también en la lucha obrera los textiles de evitarte que estaban que eran estrategias guiadas por las ideas anarquistas de Manuel González Prada que básicamente van a iniciar una serie de acciones contra el nivel de explotación al cual lo sometía la oligarquía no luego también se va a dar la reforma militar en este aspecto se va a contratar a la misión militar francesa al mando de pablo clement para reorganizar el ejército y modernizarlo en este aspecto se va a crear la escuela militar de chorríos el servicio militar obligatorio y el código de justicia militar en el aspecto internacional vamos a ver el tratado de billings de la torre en el año 1898 sienta las bases para recuperar de tacna y arica pero no se aplicó se continúa con la chilinización pero para no perder estos territorios bueno eso ha sido todo por la clase del día de hoy espero que les haya gustado nos estaremos viendo en la segunda semana eso es todo por hoy chicos y nos estamos